Washington. Allá se encuentra Armando Guzmán, en el sitio pendiente de esta visita presidencial. ¿Cómo te va, Armando? Muy buena tarde. Adelante, un saludo cordial. Gracias, saludos, Pepe, igualmente. Déjame decirte lo que el presidente está presentando. Es una idea muy novedosa porque en realidad nada tan agresivo, nada tan nuevo, se había presentado nunca en este sentido, porque tradicionalmente la inmigración aquí se ha visto como algo que hay que tapar en las fronteras. Y eso es precisamente lo que la Casa Blanca está pensando que sería bueno hacer en esta ocasión, pedirle nuevamente al presidente mexicano que continúe siendo el guardia migratorio de los Estados Unidos y que continúe conteniendo a la gente que usa el territorio mexicano para llegar hasta los Estados Unidos y también seguir teniendo a los extranjeros dentro del territorio mexicano mientras se arregla si entran o no y quienes entran y quienes no entran. Ahora, te voy a decir, el presidente llega en un momento muy delicado para el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden tiene el treinta y tres por ciento de aprobación, casi tres cuartos del país, de la gente del país, opina que el país va en un sentido equivocado. Y hoy hablando con mucha gente, saliendo a la calle y preguntándoles cuando yo te digo México, Estados Unidos, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Todo el mundo contestó la frontera, inmigración, la frontera, inmigración. Nadie me dijo drogas, nadie me dijo energía, nadie me dijo tratado de libre comercio. Todo el mundo en Estados Unidos está pendiente de ver qué es lo que ocurre. Y uno de los puntos que el presidente mexicano viene a hacer es que si hay tantos puestos de trabajo en los Estados Unidos y hay tantas posibles personas que en México o en otros países pudieran ocupar esos empleos, pues entonces la cuestión es ponerse de acuerdo y llegar a algún tipo de, si no compromiso, un buen pacto que pueda solucionar todo esto. Ahora, mucho de lo que el presidente de los Estados Unidos podría responder, y esta es una canción que ya no sabemos en México, Pepe, es esto de que bueno, yo no puedo hacer las cosas solo, el Congreso me tiene que ayudar y el Congreso lo tiene que hacer. Eso es lo mismo que decir no voy a hacer nada. Y continuar el día de hoy con con ese mismo tipo de respuesta no va a satisfacer en realidad las expectativas altas que hay acerca de llegar a algún tipo de acuerdo. Y te voy a decir con todos estos estadounidenses con los que hablé, todos ellos me dijeron esperamos que algo ocurra y terminamos y estamos esperando que los dos hablen y lleguen a algún acuerdo, no se puede seguir teniendo algo atrasado de décadas sin que nadie haga nada para solucionarlo. Eso es por un lado, por el otro, lo que te debo decir es que Jack Sullivan, el asesor de seguridad nacional dijo esta tarde, y escucha esto porque porque las palabras tienen tienen mucha importancia. Él dijo, el presidente de México viene para ratificar y para estar de acuerdo con lo que ya se estuvo de acuerdo con lo que México estuvo de acuerdo en la cumbre de las Américas y a ratificar los términos a los que llegamos en esta cumbre de las Américas para continuar el trabajo entre los dos países y entre eso está también el llegar a acuerdos de apoyo para Ucrania. Eso es totalmente salido de la manga, nadie había hablado ni de Ucrania ni de llegar a un punto así, pero lo más curioso es la forma en la que los estadounidenses le están dando vuelta al hecho de que el presidente no estuvo en la cumbre de las Américas, México sí estuvo, los acuerdos, México participó en ellos, y ahora están pasando, de acuerdo con este señor, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, que es un señor muy importante, el hecho de que Estados Unidos está contando con ese apoyo y con esos acuerdos a los que México estuvo también de acuerdo durante esta cumbre, Pepe. Sobre el tema Ucrania, tengo entendido que en la agenda el presidente lleva el tema para reiterar simple y sencillamente que México mantiene una posición de neutralidad con respecto a este conflicto. Quisiera preguntarte, ¿hay algún interés de la prensa estadounidense? Me refiero a los periódicos de influencia importante como el New York Times, el Washington Post, en fin, los que tú lees todos los días, de arriba a abajo, miras tú algún reflejo, algún interés de estos medios por la presencia del mandatario mexicano? Desafortunadamente no. Te voy a decir, él llega en un momento crucial en Washington, en el que se está hablando de la investigación del 6 de enero, en la que se está acusando al expresidente Trump de haber provocado que hubiera explosivos y armas de fuego entre la gente que asaltó el Capitolio el 6 de enero del año pasado. Entonces, la atención del mundo oficial realmente en Washington está puesta en eso. La otra atención de la prensa nacional y de la prensa importante a la que tú mencionas, está más puesta en Arabia Saudita y en el viaje que el presidente Biden realizará esta semana a Arabia Saudita, y el interés de ellos es porque la gasolina está por los cielos en toda la Unión Americana, en precios que jamás habían pagado los estadounidenses, y obviamente eso es lo que atrae la atención. El Washington Post sacó la madrugada de ayer y esta mañana una gasetilla en la que más o menos establece los parámetros en los que los dos presidentes se quieren mover. Habla acerca precisamente de inmigración, precisamente de cuestiones en las que los mexicanos y los latinoamericanos podrían llenar plazas de trabajo dentro de los Estados Unidos, pero hasta ahí el alcance, muy poca cobertura en realidad, no hay mucho y vamos a esperar a mañana a ver si hay una un resumen de las actividades y de lo que resulte de esta de esta reunión, pero mientras en anticipación, en realidad en la prensa nacional de los Estados Unidos, en prensa, de radio, de televisión, y de periódicos, muy poco. Muchas gracias Armando, estamos contigo allá en Washington, como corresponsal, enviado especial también con mi compañera Sara Pablo, para darle la cobertura a la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la capital de los Estados Unidos. Que estés muy bien y quedamos muy al pendiente. Gracias Pepe, igualmente. Gracias, muy buena tarde, permítanos una pausa.